Música Me quedé dormida, me quedé dormida. Amor, no pediste el gas. ¿Ah? ¡Se apetía! ¿Deja pasar? ¿Pero quién se puso en mi sitio? ¡Hola, Tefi! ¿Qué tal? Es la mujer, bueno, la señora a la que voy a reemplazar. Lo que yo quiero es rescatar lo mejor de estos dos mundos. ¿Qué dos mundos? Lo nuevo y lo viejo. ¿Cuánto tiempo van a dejar a todo el edificio sin internet? Bueno, yo calculo que entre la instalación y las pruebas de la central, dos semanitas. ¿Puedes no fumar en la casa? Sí puedo, pero no quiero. La trajo para que sea mi supervisora. Una chivola que no tiene nada de experiencia. Dani, ¿me estás escuchando? Sí. No me estás escuchando nada. No sé si puedes cuidar a Benito. Sí, claro. Lo que pasa es que está enfermito. Doce gotitas para el hipotiroidismo. Ocho gotitas para la diabetes. Y estas son las flores de baja. No debería tener esa angustia, ¿no es cierto? Porque estoy bien, tengo trabajo, estoy sana. Desde que empezaste el tratamiento te veo mejor. Más unívoca, más equilibrada. ¿Sí? Eres loca, desubicada y maleducada. Reprimes tus emociones. Tienes que votar lo malo para ser feliz. Vota lo malo. Amigos de Mecha TV, yo estoy aquí con Yanela Neira. Y déjame decirte, Yanela, que se te ve siempre joven y regia. Promocionando Re Contra Loca. ¿Cómo estás, Yanelita? Por supuesto. Bienísima, divertida, con unos actores increíbles. La verdad que estamos muy contentos de esta comedia. Creo que la gente la va a pasar súper bien. Y esperamos que después salgan con ganas de mandar a la miércoles a mirar a quien sea o a lo que sea que no les haga felices. Claro, siempre lo dicen a las mujeres. Siempre las mujeres nos catalogan de que estamos locas, esquizofénicas, desquiciadas, cuando decimos las cosas como deben de ser. Bueno, es una manera de volver, de poner de moda la buena locura. Hay que estar locos en la vida. Hay que estar locos, hay que pasarla bien y hay que hacer lo que nos dé la gana sin importarnos lo que diga la gente. Creo que ese es el mensaje de la película. Daniel, hago una invitación a nuestros amigos de Meche TV para que se sumen a ver Recontra Loca el 8 de agosto. Por supuesto, invito a toda la gente de Meche TV a que no se pierdan a partir del 8 de agosto. Recontra Loca es una comedia sin Roche y la van a pasar increíble. Así que va a estar en todos los cines a nivel nacional. No se la pierdan. Chao. Recontra Loca. ¡Recontra Loca! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dolos! ¡Son unas incompetentes y yo termino haciendo todo el trabajo y me sigues pagando lo mismo hace tres años! Ya está, por tu bien. ¿Qué hiciste? ¡Estás enferma! ¡Fuera acá! No me podría caer una firmita. No me digas loquita porque yo no me pongo loquita. ¡Yo me pongo Recontra! ¡No! ¡No! ¡No para! ¡Cafa! ¡Que tu música no me deja vivir! ¡Suéltame! Tranquilo, ya se le va a pasar. ¿Está con la regla? ¡No! ¡Estoy con la regla!